Por el viento se oye el ángel cantando, diciendo el Mesías, Santo, 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 diciendo el Mesías, Santo, Santo, Santo. Por el viento se oye el ángel cantando, diciendo el Mesías, Santo, 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 diciendo el Mesías, Santo, 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 diciendo el Mesías, Santo, Santo, Santo. Música La gloria en Belén, el Rey de los Cielos, la gloria en Belén, el Rey de los Cielos, cubierto de hielo, al calor de un buen. Música 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 Música